agarra y la gente hay a verle propina 291 en la humana que no se caso pasó que yo tengo evidencia que busquen a cargo de jesús que está en la romana que es mi hermano que llegó de nema y yo estaba para allá con él que partiendo este es una cuenta de diligencia yo estaba fuera aquí yo hablé con ella yo estaba con ella el miércoles por la noche y llamó ya en la mañana que le tiró mensaje a ella y no me contesta y cuando habló con la hermana de ella entonces la manera de ella dice que tampoco éste le contesta y cuando yo sigue todo se fue a la casa ya entonces y llegué allá a las ocho de la noche entonces me quedé por allá porque estamos haciendo varias de la inteligencia yo estaba fuera de la ciudad estaba en san pedro de matur y manito hay evidencia que incluso alemana de ella estuvimos hablando en el miércoles a la noche hasta las 11 y 58 de mañana yo tengo una grabación que es la fila me dice a mí papi me imagino que te fuiste para allá con un solo caso si yo por favor y lávalo y por lo secar y que lo pone mañana y la mañana no 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 estábamos bien de saber simplemente y simplemente yo estoy para allá porque mi hermano ni mi hermano me dijo que para que hayamos que para el de diligencia la romana que decía que ella no quería estar contigo no no tampoco no estamos juntos pero que entonces un propino que se apuñalaba bueno ahí hay una persona que se llama mate y que siempre vivíamos siempre este amenazándola a ella que éramos amigos y compañeros entonces él le dijo a rafelina y a su esposa que se la había hallado juntas le iba a matar se llama mate y entonces a ese yo lo acuso de ese caso porque siempre vivía este seduciendo a la mujer mía para tener acceso con ella bueno que ya sabe que yo no soy el culpable a mí no yo sí la hermana de ella sabe que yo no mandé a ella a la casa a ver que es el dinosaurio